Cuando juega a Flamengo se arma la fiesta en Río de Janeiro, los bares, restaurantes, todo en general y el Estadio Maracaná se arma un boom, una fiesta, ¿por qué? Porque el carioca es más hincha, es más torcedor, como lo dicen acá, de Flamengo que de Brasil Es una costumbre que yo vi, percibí acá, cuando juega a Brasil no pasa nada pero cuando juega a Flamengo todo se arma, la gente es más feliz, la gente viste la camiseta de Flamengo con orgullo van a las calles, las casas, los bares, ahí cuando ves en cada esquina las personas están ahí celebrando, tomando, bebiendo, comiendo todo por ver al Flamengo, ese día que fui por primera vez cuando ya reabrieron después de mucho tiempo la pandemia porque esta es mi primera vez cuando asistí pero obviamente no entré porque hay restricciones todavía una que son las vacunas, permisos y compras, demás estaba cara, ese día creo jugo Flamengo, la Copa Sudamericana y estaba caro, ¿me entienden? Solo estaba ahí de pasito viendo cómo es, cómo se vive el ambiente por fuera cómo la gente dedica su tiempo para ir ahí a alentar a su hinchada que es muy, pero muy, la torcida más grande que existe en Brasil hay mucha seguridad, cierran las calles, todo en general para que haya un buen resguardo para los jugadores para las personas que van ahí a asistir al juego y es muy, pero muy estricto en algunas cosas es muy bonito también a la vez y es mi primera vez, mi primera experiencia y como todo flamenguista siempre deben ir a la playa Ipanema, playa de flamenguistas muy pronto iré ahí a torcer adentro de Maracaná, chao, nos vemos pelotudos, cuídense